a continuación vamos a enseñar cómo se eliminan los trabajos que han sido subidos con depósito en este caso tenemos un ejemplo una vez que estamos dentro de nuestro ejercicio seleccionamos el trabajo que ha sido subido con depósito y seleccionamos en eliminar aquí nos aparecerán dos opciones tenemos que elegir solicitar eliminación permanente le damos continuar seleccionamos la razón damos continuar y colocamos la palabra eliminar una vez que hemos dado la palabra eliminar y confirmamos el el archivo tiene que desaparecer siempre y cuando haya sido subido con depósito como en este caso vamos a ver otro ejemplo en este caso donde por ejemplo el archivo ha sido subido sin depósito en la configuración hemos tenido cuidado que esté sin depósito cuando queremos dar eliminar permanentemente no se va a poder nos va a salir un anuncio entonces cuando aparezca este anuncio significa que el archivo no ha sido subido con depósito recuerde que en la configuración del ejercicio debe asegurarse de colocar entrega trabajos sin depósito con lo que enviar una vez que hace que ha seleccionado esa opción puede proceder a subir los archivos para que sea revisado por tu rating en caso en la configuración haya estado la opción subir con trabajos con depósito deberá proceder como se le ha mencionado anteriormente la opción municipal la opción de la opción medieval la opción interior la opción del ejercicio la opción interior pero el tamto de modo la opción material